pero renuncien a su pretensión de hegemonizar y homogenizar porque ese método no viene de abajo ni de la izquierda, viene de arriba renuncien a obligar al otro, a la otra, a lo atroa a ser como ustedes a que miren lo que ustedes miran, a oír lo que ustedes escuchan y a sentir lo que ustedes sienten Lo primero es reconocer algo, yo supongo que Armando nos dará elementos abundantes pero que estamos metidos en un rumbo neoliberal emprendido hace 35 años no es que antes de 35 años esto no sucediera, había otros fenómenos pero sí hay una clara reorientación de las decisiones de política económica en el Estado mexicano, desde el gobierno de la Madrid, luego el de Salinas, luego el de Cedillo luego el de Calderón, el de Fox y el de Calderón, en este interregno panista y luego de nuevo la restauración del PRI con Peña Nieto en que estamos en un curso de deterioro progresivo, en todas las dimensiones de la vida pero es un claro deterioro progresivo y este deterioro progresivo está llegando a puntos en las que estamos al borde, diríamos, del abismo el abismo no es que se acabe el mundo, es sí un colapso, un verdadero colapso una verdadera catástrofe social, económica, política, espiritual tenemos que detener o creemos que debemos detener esta catástrofe y revertir este curso, este curso de deterioro progresivo en el que hemos estado metidos desde hace un buen rato 35 años de lo que llamamos neoliberalismo no quisiera hablar de todas las dimensiones económicas pero sí de una que nos da un claro indicador quizás no sea el más relevante pero es útil y lo tengo a la mano después de la segunda guerra mundial, fundamentalmente después de la segunda guerra mundial en el caso de México las reformas de los llamados gobiernos populistas empiezan mucho antes, empiezan de algún modo desde las revoluciones sobre todo en el cardenismo pero en toda América Latina y también en México después de la segunda guerra mundial tenemos un crecimiento económico muy significativo un crecimiento económico de 6, 7% estoy hablando del producto interno bruto per cápita es decir, considerando ya el crecimiento de la población que en esos años era espectacular ahora es mucho más reducido estamos hablando pues de 6, 7% de crecimiento de la economía un comportamiento, una economía que crecía más hacia adentro que hacia afuera evidentemente no estaba cerrada en sus fronteras pero que construía un mercado interno progresivo y paulatinamente que sustituía importaciones es decir, generar ciertos bienes dentro del país que a su vez estaban destinados en parte a este mercado interno los electrodomésticos por ejemplo muy claramente tenían ese sentido en esta medida tenía que ser una economía relativamente redistributiva tú no puedes trabajar para el mercado interno si no hay ingresos por parte de la población si no hay un cierto ingreso de la clase obrera como menos la calificada si no hay un cierto crecimiento de las clases medias, etc. esto que ahora nos parece envidiable en esa época quienes tenemos algunos años lo criticábamos ferozmente por injusto y por desigual pero que ahora nos resulta envidiable dado el panorama en el que nos metió el llamado neoliberalismo se va agotando ciertamente a fines de los de los 60's y de los y ya en los 70's pero todavía con Echeverría para hablar sólo de este indicador Producto Interno Bruto per cápito es decir, considerando el total de la población tenemos un 3.1 que visto en perspectiva será muy razonable y después con López Portillo el siguiente sexenio un crecimiento del 4.3 que diríamos que también es notable si lo comparamos con los actuales a partir de ese momento a partir de la Madrid lo que tenemos es un crecimiento prácticamente estancado en el 1% promedio en el caso de la Madrid fue notable fue evidente fue un retroceso un menos .9% casi un 1% de repliegue de retroceso de la economía después en los diferentes gobiernos ninguno de ellos rebasa el 1.9% o sea, no llegan al 2% el crecimiento y el promedio es considerando a de la Madrid que lo jala para abajo ciertamente y no es trampa eso porque es el promedio de todos estos sexenios es un crecimiento de la economía del orden del 1% anual es decir absolutamente insatisfactorio no es la economía mundial o sea, esta excusa de que lo que pasa es que la economía mundial y nos jala para abajo y nosotros fijamos objetivos pero no nos podemos cumplir porque la economía mundial y cuando vemos en los últimos tres 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 sexenios estaríamos hablando de los dos sexenios panistas y de esta restauración periodista que nos está tocando ver su final estamos en momentos en que por ejemplo para compararnos las comparaciones son enojosas y en este caso muy enojosas si miramos hacia el cono sur lo que vemos es crecimiento de estas economías es digamos es el periodo empezando por Venezuela muy a fines del siglo del siglo XX en el 99 98 de la elección 99 empieza el nuevo gobierno con Chávez empezando con Venezuela y tenemos a Brasil y a Argentina y a Ecuador y a Bolivia a Chile incluso eligiendo de la gama de las posibilidades eligiendo a la izquierda Uruguay Paraguay mientras dura Lugo en todos los casos en este lapso en estos años en estos ya van prácticamente 20 años estamos desde Chávez 19 años desde Chávez lo que vemos es crecimiento de las economías del cono sur un crecimiento notable y sostenido no igual no en todas Bolivia es notable que se haya mantenido todavía hasta la fecha un crecimiento bastante significativo no en todos igual el alza de precios de las commodities el petróleo el gas el coque los minerales el cobre el estaño en el caso de Bolivia muy importante el crecimiento también de los precios de la soya o soja que dicen en el cono sur y de ciertos bienes agrícolas todo esto que ha sido calificado al apoyarse en ello de economías extractivas sin embargo fueron la palanca de un crecimiento económico notable que no se ha podido mantener en muchos de los casos pero que si se dio en este mismo lapso nosotros estamos creciendo al 1% anual entonces algo anda mal digo las comparaciones son enojosas solo para decir aquí teníamos un gobierno un gobierno neoliberal que nos mantuvo en el estancamiento además de la desigualdad social que se profundiza de la exclusión etcétera etcétera es un juego de palabras pero bueno lo voy a hacer de todas maneras alguien diría es un problema del modo de producción el capitalismo yo creo que es un problema del modo de producción claro pero es un problema del modo de conducción el modo de conducir esta situación en la que la globalidad la globalización y el tratado del libre comercio que es una negociación del modo de insertarse en la globalidad una mala negociación pero una negociación al fin tuvo efectos terribles y destructivos no necesariamente sobre el crecimiento de la economía si nos preguntamos por el sector automotriz bueno pues tuvo un crecimiento espectacular hoy somos extremadamente competitivos pero si nos preguntamos por la situación económica del pueblo de México o nos preguntamos por la situación de la agricultura está desfondado esto se debe nada más a la apertura se debe nada más a la desregulación se debe nada más al comercio presuntamente libre negociado en tratados cínicos como fue el nuestro aunque ahora Trump diga que fue inico para ellos o menos para el campo mexicano fue claramente inico yo creo que sí claro esto tiene que ver pero tiene que ver la conducción o diría yo la falta de conducción no tanto la apertura económica negociada en el tratado de libre comercio como la ausencia de políticas públicas que redujeran los riesgos y atenuaran los daños porque sabemos que cualquier negociación va a implicar riesgos y daños y estos riesgos y daños se sufrieron en toda su intensidad porque nunca se plantearon en las políticas públicas de los gobiernos recientes atenuarlos o manejarlos no solo nos metieron en este embrollo sino que además nos dejaron morir solos no es exacto no es ayudaron a que ciertas cosas sucedieran pero no precisamente las que necesitaba la nación no las que necesitaban los mexicanos una ausencia de políticas públicas un estado omiso un estado ausente es la lógica neoliberal un estado que no asume sus responsabilidades en el caso del estado mexicano son constitucionales el estado mexicano tiene que planear democráticamente el desarrollo de la economía dice la constitución si no lo haces estás violentando la constitución el estado mexicano no lo ha hecho desde hace mucho rato y no lo hicieron los gobiernos llamados neoliberales un estado omiso un estado ausente la renuncia al ejercicio de sus atribuciones de sus obligaciones una renuncia a la planeación democrática que es constitucional una renuncia al fomento económico al impulso de la economía en las actividades que resultan necesarias socialmente y el ejercicio de la soberanía en todas sus dimensiones estamos hablando de economía en este caso por ejemplo soberanía energética por ejemplo soberanía alimentaria por ejemplo soberanía laboral después aclararé un poco lo que quiero decir por soberanía laboral pero creo que todos lo entienden sobre todo después de 94 lo que tenemos un fenómeno de expulsión de estampida pues de mexicanos hacia Estados Unidos y no están viendo Estados Unidos solo por el atractivo del empleo que pueden conseguir ahí entonces ahora ya no o ya no igual sino que están huyendo del vaciamiento de opciones que está presentándose dentro del país es decir la renuncia completa cumplir también lo que es una obligación constitucional que es generar empleos dignos suficientes estables y no sé qué tantos accedidos le pone la constitución esto el Estado mexicano nunca lo asumió entonces necesitamos un golpe de timón necesitamos un cambio un cambio de rumbo y esto pues se ha dicho lo reitero porque creo que es así no es una simplificación hay que romper con el neoliberalismo tenemos que entrar en una etapa posneoliberal y esto tiene cuando menos dos dimensiones que yo quisiera diferenciar una es la necesidad de ir progresivamente paulatinamente de manera lenta probablemente lo más rápida que se pueda pero no será inmediata ni tan rápida como algunos quisiéramos ir rompiendo progresivamente con las instituciones con las estructuras con los aparatos que han sido definidos y construidos a partir del enfoque neoliberal y eso no se acaba de un día para otro cuando digo instituciones hablo de la constitución tenemos una constitución que ha sido reformada modificada ajustada acomodada en mayor o menor medida algo queda de la vieja constitución y de su espíritu para responder a las necesidades de una lógica neoliberal y esta constitución no la podemos cambiar por decreto no es que llegue un nuevo presidente de la república y dice me cambian la constitución o nombra a un ministro para que modifique la constitución la constitución es un proceso que hay que negociar habrá que hacerlo va a costar trabajo y no se negocia nada más en las cámaras se negocia socialmente sino participamos en una revisión de lo que hoy nos ata al neoliberalismo que ya está en la constitución o en otras leyes leyes secundarias reglamentos no vamos a hacer nada y esto no va a ser inmediato no va a ser de un día para otro también está impresa la lógica neoliberal en otras instituciones no las leyes en los aparatos del propio estado en las secretarías en las subsecretarías en las diferentes agencias en las en las empresas del estado etcétera no tenemos un gabinete agropecuario por ejemplo por decirlo de alguna manera porque no interesa tener un gabinete agropecuario no tenemos una política para el campo y por lo tanto la zagarpa ha hecho lo que se le da la gana que es en términos de favorecer la agricultura empresarial y nada más Cedesol ha jugado una función básicamente bueno lo que quiero decir es que el neoliberalismo impregnó la estructura la estructura institucional del estado mexicano no solo las leyes en las que se inspira la constitución en primer lugar sino también la estructura de sus aparatos políticos y finalmente en la propia estructura económica la estructura económica que tenemos la estructura de la economía la modalidad que adopta el aparato productivo y distributivo mexicano está marcado por el neoliberalismo 35 años nos marcan profundamente la distribución de las rentas etcétera todo ello responde a este aparato a este aparato perdón a este aparato a esta estructura que deriva del enfoque neoliberal y esto no cambia insisto de un día para otro quienes crean que un cambio de gobierno puede conducir a un cambio de régimen y que un cambio de régimen va a modificar todo esto no lo va a modificar esto tiene inercias inercias que hay que medir que hay que sopesar ahí si opera la circunstancia internacional que nos va a favorecer que no nos va a favorecer que implica el hecho de tener al salvaje de Trump del otro lado de la frontera etcétera esto hay que irlo cambiando porque para eso estamos queriendo y peleando un cambio pero algo que si podemos cambiar de inmediato algo que si podemos cambiar desde el momento mismo en que un nuevo gobierno se siente a gobernar en el que sintamos que estamos de verdad con una nueva línea con una nueva visión es el paradigma esto si es un cambio inmediato nada de que yo me voy a ir quitando lo neoliberal poco a poco o sea de arranque estamos exigiendo un gobierno que no parta del enfoque del modelo de los valores de las virtudes de los principios de los criterios propios del neoliberalismo esto es una ruptura esto es una decisión es una decisión personal esto si es una decisión personal y política en esta decisión personal y política de grupo de partido de coalición de ciudadanos no podemos esperar la decisión anti neoliberal tiene que ser de arranque en términos repito del paradigma prioridades valores principios políticas y esto irá teniendo irá impregnando paulatinamente una transformación que tendrá momentos ritmos y tiempos diferentes dependiendo no vamos a cambiar podemos cambiar leyes podemos hacer cosas por decreto otras habrá que implicar cambiar leyes otras habrá que implicar plantearse una modificación de nuevo de la constitución y esto será paulatino pero en principio hay que cambiar este enfoque este enfoque está planteado está planteado este cambio de enfoque en el proyecto de uno de los candidatos en este caso el candidato de Juntos Haremos Historia este frente esta coalición de partidos Juntos Haremos Historia en donde el partido protagónico es Morena y el candidato es Andrés Manuel López Obrador en el proyecto de Nación 18-24 de López Obrador está planteado este cambio de paradigma por lo tanto este arranque de un proceso de rumbo distinto yo creo que sí no necesariamente de manera satisfactoria creo que podríamos discutir y se ha discutido y se discutirá pero está planteado en algunas cuestiones fundamentales de los 25 puntos de los 50 objetivos hay muchas formas de plantear las políticas pero una de ellas son 50 objetivos que por ahí están y son fáciles de leer y han circulado mucho de estos 50 objetivos con menos 25 son de carácter neta y directamente económico de incumbencia económica y yo voy a sintetizarlos en seis conceptos que me parece que están definidos ahí y que son fundamentales el primero es una afirmación que viene desde la prolongada campaña de Andrés Manuel López Obrador desde hace ya más de 12 años que es primero los pobres en los objetivos 3 la prioridad a los pobres y en el objetivo 38 el aumento de salario mínimo etcétera trabajadores al servicio del Estado y el salario mínimo en el 39 otra vez planteado la prioridad a los pobres el apoyo a la tercera edad en el 41 en el 42 el pago de la deuda de los marginados y de los pueblos originarios en todos estos casos lo que se está es tratando de concretar con algunas acciones y decisiones implicadas esta idea de primero los pobres todos debiéramos tener claro espero que tengamos claro que un gobierno gobierna para todos y no es un gobierno incluyente de inicio está deslegitimado un gobierno tiene que gobernar para todos pero tienes que gobernar con una prioridad tienes que gobernar desde una posición social y la posición social que presuntamente ha elegido el observador en su larga trayectoria desde PRD en el que venía y Morena desde su fundación es la prioridad por los pobres elegir este sector a los pobres como el sector que es nuestro punto de referencia y después de los pobres vendrán todos los demás y cuando el observador tiene que argumentar les trata de explicar a los ricos miren si no ponemos por delante a los pobres también a los ricos les va a ir mal no solo es el problema del tigre sino que es el problema del mercado interno hay una serie de factores si seguimos deprimiendo los salarios no tenemos mercado interno si no tenemos mercado interno y Trump es un proteccionista ya valimos madres entonces primero los pobres aun si fuera solo y también porque si no pones por delante a los pobres que tiene que ver con salarios que tiene que ver con empleos que tiene que ver con desarrollo de la economía un desarrollo incluyente la propia capacidad de acumulación de los empresarios se reduce o se constriñe primero los pobres pues es una definición que si se cumple y si exigimos que se cumpla implica salir de la ruta neoliberal el segundo es primero el sur sureste o sea desarrollo regional pero priorizando regiones hay que desarrollar al país a partir de lo territorial no puedes desarrollar en abstracto al país en su conjunto porque eso genera procesos perversos de retraso y de intrusión y exclusión hay que desarrollar desde abajo hay que desarrollar pensando en la vocación de las regiones en las posibilidades de las regiones y esto implica dice el proyecto del observador primero el sur o el sureste dice él pues esto está por ejemplo en el objetivo 17 desarrollo regional priorizando el sureste en el 19 el rescate del campo que está enfocado precisamente hacia el sureste el millón de hectáreas de siembra de árboles de árboles maderables y frutales que para algunos es terriblemente discutible pero es un enfoque hacia el sureste porque piensa él hay que reforestar y generar empleo etcétera en todo caso es priorizar el sureste para plantearlo de manera muy sencilla y muy esquemática pero no creo que falsa el liberalismo plantea primero los ricos y primero el norte y si alguien tiene alguna duda que vea lo que nos ha pasado los últimos 35 años o sea el neoliberalismo es un enfoque que favorece la acumulación bajo la lógica de que algún día agoteará con aquello que si tú acumulas y te hace rico algún día agoteará este es un viejo viejo planteamiento que sabemos que no se cumple pero bueno entonces primero hay que dar la posibilidad de que los ricos acumulen para que esto a su vez impregne al resto de la sociedad primero los ricos y después irán marchando los pobres poco a poco alimentados por las gotas de la riqueza que han generado en la cumbre de la sociedad y lo otro es primero el norte por razones evidentes por razones de ventajas competitivas más que comparativas porque el norte es árido no tiene minería pero no es por razones de ventajas comparativas de las características de la región sino por ventajas competitivas tenemos tres mil pico de kilómetros de frontera con el con el coloso del norte no tan coloso últimamente pero bueno este y era digamos la gran oportunidad de los neoliberales no carajo esa desgracia de estar tan tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos pues vamos a transformar en enorme ventaja de estar tan cerca de Estados Unidos que nos permita formar un bloque esto es primero el norte primero los ricos el otro son tres elementos de ya me quedan pocos minutos de seguridad y soberanía o sea la renuncia la soberanía la quisiera sintetizar en tres tres conceptos uno la seguridad y autosuficiencia ahí hay una discusión interesante pero en todo caso seguridad y soberanía alimentaria seguridad en modo de la FAO cuando menos el 75% etcétera y capacidad de importar o autosuficiencia en el sentido de la producción de los básicos en un grado mucho mayor y poder abastecer tu mercado interno en todo caso recuperar el concepto de soberanía alimentaria esto está planteado expresamente en el objetivo 19 rescate del campo está planteado en el 20 prácticas agroecológicas está planteado en el 21 el millón de hectáreas famosas de los árboles en el 22 el fomento de la pesca que luego se nos olvida tenemos un país con un potencial pesquero subutilizado terriblemente entonces pasar del neoliberalismo de importar el 50% de la comida del 50% de lo que nos comemos incluyendo lo que se come las vacas porque el maíz que importamos es maíz amarillo que es para las vacas pero en todo caso de importar el 50% o más de lo que nos comemos a una seguridad autosuficiencia y en todo caso soberanía alimentaria y es un planteamiento absolutamente central el otro seguridad y soberanía energética la otra renuncia la otra gran renuncia que está planteada expresamente en el programa los objetivos 23 rehabilitación y construcción de refinería los 24 abarretar los energéticos los 25 impulsar hidroeléctricas el 4 que es anterior revisión y reversión de las reformas estructurales que ahí no dice voy a decretar la reversión de las reformas estructurales dice vamos a poner la discusión se trata de moderarse para que los empresarios no se enojen tanto a priori pero se trata también de decir es que esto no se va a decidir por decreto no se puede hacer por decreto por decreto lo que sí podemos hacer es poner a revisión los contratos el enfoque hay que irlo modificando de otra manera en todo caso ahí está y esto es tratar de recuperar de recuperar la seguridad y soberanía energética el neoliberalismo entregó nuestra política energética y nuestras bases energéticas hoy no generamos la electricidad que estamos utilizando estamos comprando repagando la cara hoy no somos en realidad humanos del petróleo en el sentido de que no dominamos el proceso de extracción y transformación y la tercera menos habitual es la soberanía laboral también es constitucional el Estado mexicano supuestamente no hay forma de exigirlo si yo estudié filosofía hice un doctorado y regresé al país y estoy manejando un Uber pues no hay forma de reclamarle al Estado que yo quiero un empleo que corresponda con los años en que me quemé las pestañas estudiando ¿de qué me sirve Heidegger? pero existe está en la Constitución hay una obligación de generar empleos empleos dignos empleos suficientes etc. la soberanía laboral se abandonó la obligación constitucional generar empleos seguros estables de moderativos los objetivos 17 desarrollo regional generador de empleos 28 impulso a la construcción de infraestructura que genere empleos el 29 caminos el 30 vivienda la siembra del millón de hectáreas y la cuestión fundamental que está planteada también en el asunto de los salarios recuperar la soberanía laboral que los mexicanos no tengan que huir del país era medio millón anual que estaba saliendo de 94 en adelante más o menos tuvimos una verdadera estampida de mexicanos se redujo pero no se redujo porque hubieran encontrado finalmente las respuestas en nuestra economía incluyentes sino porque en Estados Unidos no se podía porque se vino la recesión y porque la frontera se endureció necesitamos recuperar la soberanía laboral la soberanía energética la soberanía alimentaria y para eso necesitamos recuperar al Estado mexicano y con eso termino porque si no ya me van a sacar la tarjeta roja ya me han sacado la amarilla es decir si no recuperamos el Estado mexicano esto no se puede algunos odiamos al Estado de verdad yo en lo más profundo soy anarquista y cada vez que leo a Bakunin y lo comparo con Marx le voy más a Bakunin y creo que Proubón traía muy buena onda y que la Comuna de París fue la neta pero a esas alturas y en la coyuntura en la que nos encontramos más nos vale fortalecer al Estado más nos vale tener un gobierno con los instrumentos para salir ayudarnos a salir del bache en el que estamos ¿cuál bache? es un pantano es una barranca en la que estamos sin un gobierno fuerte no vamos a poder es una experiencia no estoy hablando solo en el caso de México en el caso del Cono Sur lo hicieron bien o lo hicieron mal pero son gobiernos activistas son gobiernos que tomaron decisiones que tomaron iniciativas que tomaron las riendas pues del curso de un país entonces necesitamos recuperar al Estado como motor del desarrollo y garante de un desarrollo incluyente de un desarrollo integral de un desarrollo justo de un desarrollo sustentable el objetivo 1 el objetivo 13 el objetivo 35 se refieren a esto al asunto del Estado el liberalismo no solo renunció a ejercer soberanamente sus funciones constitucionales de conducción etcétera sino algo peor y con esto termino y podría haber empezado sino que algo peor hizo el Estado la mayor palanca de acumulación privada de carácter delincuencial o sea el Estado funciona en México claro que funciona pregúntenle ustedes a los empresarios si funciona o no funciona el Estado el Estado funciona pregúntenle las mineras si no funciona el Estado claro que funciona quizás no les da seguridad y le tienen que pagar la seguridad al narco para poder seguir operando pero el Estado les ha dado las concesiones y hablamos aquí de concesiones que es entregar el patrimonio el patrimonio de todos los mexicanos los recursos pero en otros casos es simplemente hacer negocios con el erario con el gasto público las corruptelas nos estamos acostumbrando a la magnitud de las corruptelas tenemos un Estado que funciona pero funciona como palanca de acumulación delincuencial funciona como palanca de acumulación indebida funciona para propiciar la acumulación de estos que no quieren un cambio de gobierno no porque crean que el observador nos va a llevar fuera del capitalismo sino porque creen que les va a quedar sus negocios mal habidos y eso sí no cualquier otra cosa pero no eso la recuperación del Estado es una batalla seria contra la corrupción pareciera que es un asunto de campaña pareciera que es un asunto fácil que es con lo que te ganas la simpatía de los mexicanos probablemente si dijeras que les vas a cortar la mano a todos los rateros te ganas más las simpatías de los mexicanos es una barbaridad no se trata de eso se trata de limpiar al Estado mexicano vaciar al Estado mexicano de esta función corrupta que ha venido cumpliendo desde que se fundó desde la Revolución Mexicana ha servido para eso desde que se abrieron los distritos de riego en el noroeste primero les avisaron a los empresarios para que compraran las tierras y luego se hacían las presas o sea esto no es una novedad pero en las últimas décadas se ha vuelto salvaje y esto necesita modificar es un Estado capaz capaz de incidir en el cambio de rumbo y este cambio de rumbo es un cambio de rumbo no económico fuera del neoliberalismo y en lo político en lo político es un cambio que implique que no queremos más Ayotzinapas que no queremos más Nochislán Gracias Muy bien creo que lo señalado esta serie de atropellos de políticas que hemos sufrido los mexicanos y por lo cual en este proceso electoral está manifestándose con ese hartazgo que va a llevar a que exige un cambio en este país y claro para esos objetivos creo que si es necesario lo que está planteado recuperar lo que estos gobiernos llamados neoliberales han entregado sin más ambajes y recuerdo la invitación en el comité universitario de sesión de historia compuesto por trabajadores académicos por trabajadores administrativos por estudiantes hacemos nuevamente la invitación para sumarse a este comité porque esto estas acciones este trabajo esta lucha empezó sigue en las elecciones y va a continuar después de las elecciones compañeros damos la palabra al doctor Armando Pineda maestro de economía como ya fue la presentación hace un rato muchas gracias pues vamos a seguir en la tónica del de lo económico bien espero que no se cansen de los economistas bueno yo quiero decir ya van tres años consecutivos en donde las reservas están cayendo desde el 2015 ha empezado a bajar y yo no sé qué esperan las autoridades para pues darse cuenta que estamos en una verdad crisis económica que ya empezó y se está agudizando el dólar no en bando está aumentando de valor y como dice Armando es cierto siempre le echan la culpa al extranjero y por suerte tenemos aquí la Virgen María y a la selección que ya le ganó a Alemania no o sea es la expresión de que el país está sacando más dólares de los que recibimos y es lo que causa las devaluaciones no es que Brexit provocó la devaluación o Trump no es porque la reina Isabel se despeine no no es porque el problema tiene un país serio que está sacando el dinero solamente el año pasado 2017 en pago de utilidades e intereses se pagaron más de 33 mil millones de dólares eso aunado sumado al renglón de errores y omisiones que hay sobre todo especulación de capital fuga de capitales sumó 40 mil millones de dólares lo que salió del país en esos dos rubros entraron por concepto de inversión extranjera apenas 32 mil la consecuencia una caída de las reservas de 5 mil millones de dólares y claro eso llegó a la devaluación del dólar ahora está arriba de 20 pesos dólares y esto va a continuar ahora ¿quién tiene la culpa de esta situación que tenemos desde hace 36 años ya de hecho como dice Armando es la política neoliberal que se ha estado implementando y año con año o 60 años siempre la ponen más bonita ahora las reformas estructurales las reformas energéticas no antes fueron otras reformas y antes fueron también la lucha contra la contra la corrupción pero siempre son las mismas medidas y hay una esencial que no va que no cambia la reforma neoliberal que es el manejo de la tasa de interés México ya desde hace años el año 2012 14 más o menos tiene un margen de tasa de interés 6 puntos arriba de la norteamericana hace unas semanas la tasa de interés norteamericana subió a 2% México la subió a 8 y así ha estado cuando estaba desde 4% la subió a 6 por lo que no la subieron México sigue ¿cuál fue la consecuencia de esto? un total desastre económico desde el 2015 el PIB interno bajó su crecimiento como dice Armando es cierto ya estamos por abajo del 2% 1.5 y es la meta máxima que aspiramos a lograr la inflación se disparó igualmente o sea el tipo de cambio se disparó como les digo creció entonces ¿qué está pasando? a mí me han preguntado frecuentemente porque es parte de mis cursos ¿por qué no se dan cuenta los que hacen la política de que esto no funciona? estamos algo así como cuando aquel desembarco de Normandía los americanos llevaban algo así como 28 o 32 tanques anfibios para que iban a pasar sobre las minas y iban a regresar solitos echaban un tanque y se los hundía ah caray había hecho otro y se los hundían los 28 tanques no sirvieron para nada al final los soldados llegaban solitos ahí contra las ametralladoras ¿no? o sea así está la política mexicana oye no funciona la siguiente no funciona pero será por una cerrazón porque no conocen otra cosa tal vez eso sí tal vez no aprendí otra cosa más que pasar el examen del libro de Krugman y pasión palomita y este están bien pero no le buscan por otro lado están cerrados de que eso tiene que ser así yo creo que aquí hay un truco muy grande que está está atrás de esto este no creo que sea a propósito o además no creo que sea este inconsciente de que están provocando un desastre económico más bien creo que es a propósito y lo quieren generar ¿por qué? pues crear un estadio fallido o sea económicamente es un estado fallido como bien lo ha señalado armando ahorita un estado fallido en lo social en lo político en lo económico está creando un desastre económico terrible ya que vamos arrastrados de 36 años y esto ¿a qué está conduciendo? bueno ahorita el país por decir el estado mexicano lo tienen como lo querían tener un pequeño grupo de financieros internacionales lo tienen de rodillas si no nos llega el capital extranjero suficiente para pagar esas utilidades al mismo capital extranjero pues automáticamente tenemos devaluación y se nos acaban las reservas en el 2015 había 199 mil millones de reservas ahorita tenemos 177 mil menos las que se van acumulando día por día así estamos entonces el capital financiero internacional nos tiene agarrados del cuello y hace lo que quiere y es lo que quería tener un estado fallido débil económica social políticamente y que lo han obligado a recrudecer la mano política o sea la mano de sacar los militares a la calle etcétera o no es como coincidencia Brasil también donde está el trascando contra Lula de Silva encaselarlo también ya creó su secretaría de la seguridad y tiene al ejército en la calle con el pretexto de controlar las manifestaciones en contra o sea es un mismo esquema se repite el esquema en América Latina de represión del estado contra la sociedad recrudecimiento de las condiciones laborales etcétera bueno y cuál es la intención de todo esto de crear un estado fallido pues muy fácil como eres un estado débil que no tiene legitimidad pues acércate conmigo yo te doy financiamiento te doy protección incluso cuando acabe tu sexenio te vienes a vivir conmigo o te doy chama en alguna de las empresas que privatizaste no hay problema y por qué el afán de privatizar sabiendo que eso crea más ineficiencia en los propios servicios que están dando las empresas bueno la cuestión sabemos que eso no va a salvar a nadie más que los que agarren esas empresas privatizadas ahorita está en puerta bueno ya está en puerta la privatización del agua la educación pública ahí me espanta que en provincia ya los profesores están haciendo el examen para poder dar clases el próximo semestre y también muchas universidades públicas están endeudadas se da el pretexto de decir pues véndanse y con eso pagan su deuda o sea nos están acorrelando al centro para decir el próximo paso de la educación pública se va a privatizar y esto claro no va a mejorar el país no hace nada lo único que puede provocar es descontento social otro Ayotzinapan otro Claclaya otras cosas y porque es esto claro necesario para tener un estado fallido débil que se acerque más a nosotros nos entregue los recursos naturales y pues aquí te protegemos no hay problema tú sigue apretando a la población a ver hasta dónde aguanta yo creo que esto nos está ayudando a una situación si la lucha ahorita va a ser de las urnas que ni que tiene que ser una rebasar contundentemente seguramente que el estado la derecha están en plan saben todos los escenarios conoce muy bien el tablero de ajedrez y ven las jugadas que nosotros hacemos hay que ver las suyas en caso que no pudieran hacer el fraude electoral por una voto masivo así que les ganara cuál es su opción de ellos tienen varios y ya lo han hecho veamos con Salvador Allende que le hicieron un boicot de alimentos de transporte del sector privado en Venezuela lo mismo está el boicot de la derecha escondiendo alimentos transporte es una medida que ellos hacen inmediatamente pero el sector empresarial nunca gobierna alguien ponen a un dictador un militar alguien afín a sus intereses pensando que él va a proteger como dice Armando muy cierto esos cotos de poder y de riqueza que han acumulado bueno entonces estamos al punto de un golpe de estado una dictadura dictadura disfrazada si quieren incluso que quiera jugar a votaciones pero ese sería un paso de este si en caso que ganaran las elecciones que perdieran las elecciones el partido oficial con sus secuaces pues tienen el camino ese de crear un boicot ahora yo creo que aquí como les decía no solo es la lucha en las urnas hay otra lucha que tenemos que dar que es la lucha de conciencia aquí no sé nunca habíamos platicado Armando y yo coincidimos muy bien que este nosotros López Portillo dijo una frase eso fue en el extranjero muy descarado que si nos hizo enojar a muchos que él dijo es que México tiene los gobernantes que se merecen que te pasan o sea si no hicieran fraudes si no hicieran todo el aparato que tienen no tenemos esos gobernantes pero en cierta forma nosotros hemos permitido este avance del neoliberalismo y todas sus consecuencias porque todavía nos falta un paso más a que tenemos que dar una lucha de conciencia de visión yo encuentro como aquí en la UAM profesores estudiantes mucha gente sigue apoyando el esquema de que no podemos aumentar salarios porque suben los precios en cierta forma está bien que el sector privado yo encontré en Canadá en la época de Fox alguien que me decía un mexicano emigrado allá pero tú no estás de acuerdo con el programa de Fox de privatizar Pemex oye pero a ti te lanzó ese sistema acá porque estabas allá pobre no tenías oportunidad y te viniste con tu esposa con tu familia hacer lo último de la cadena social aquí y estás apoyando ese sistema o sea qué pasa mientras no tengamos claro una visión de qué queremos como sociedad como sistema económico y estemos aceptando este neoliberalismo disfrazado que todavía sigamos pensando que el libre mercado nos va a llevar a ser la aldea global a tener acceso a mercancías chinas de mala calidad y que eso es vantajoso no o sea la lucha principal que tenemos que dar ahorita es ideológica y cultural y de visión qué es lo que queremos y eso implica una discusión constante entre nosotros mismos es decir bueno esta política económica que se está aclarando yo yo quiero yo quise hablar de la política económica porque precisamente se habla mucho en los medios toda la propaganda va sobre la corrupción va sobre trauma sobre telecán pero qué del manejo económico concreto y muy fino que se hace digo yo he defendido ya desde hace rato hay que bajar la tasa de interés a los niveles internacionales y me han contestado aquí mismo eso es imposible porque entonces no llegaría capital extranjero que necesitamos para pagar nuestros déficits externos sí pero estamos recibiendo cualquier capital internacional y le pagamos un dineral solo porque se venga no genera empleos no genera producción y solo por estar metido ahí en los bancos ganando esa tasa de interés le pagamos un dineral y quién paga la tasa de interés pues es la deuda del estado y ahorita el estado ya su deuda externa está llegando a 300 mil millones de dólares y cuando fue el escándalo con López Portillo en el 82 que hizo toda esta privatización y cambio del gobierno se debían 82 mil millones y no los pudo pagar ahora con 300 mil millones que vamos a entregar ni la UAM les va a alcanzar o sea que no se hagan ilusiones no lo que quieren es precisamente tener al estado de rodillas y hacer con este país y el gobierno con lo que quieran es precisamente entonces para enfrentar eso sí yo estoy de acuerdo que esto va a ser un proceso lento paulatino pero hay que empezarlo hay que empezarlo en las urnas hay que empezar en la discusión y esas discusiones de bueno vamos a hacer el campo es fundamental este país se inició la instalación de este país se inició con una reforma agraria y hubo sostenido si no hubiera sido por el reparto agrario que se inició con Cárdenas no tendríamos UAM estaríamos como Haití estaríamos como Nicaragua pero esa base agrícola que él dio proporcionó las exportaciones las divisas el dinero para empezar a importar maquinaria que después ya comenzó ese crecimiento aceleradísimo en los años 60 entonces tenemos el campo tenemos la pesca todo eso desperdiciado 11 millones de mexicanos que se han ido a Estados Unidos después del telecam que barbaridad es esa yo lo escuché con un funcionario de la Zagarpa en ese entonces que en México el 25% de la mano de obra estaba en el sector rural había que lograr bajar ese porcentaje al 5 o 7% que es al bajar algo como política económica lo estaban haciendo o sea había que aniquilar todos los programas de apoyo al campo y que esta gente se fuera a Estados Unidos y a las ciudades intencionalmente se hizo entonces si necesitamos que revertir este programa ahora no solamente es manejar tasa de interés como muchas veces los economistas comunicaban mucho en esas variables chiquitas no tasa de interés tipo de cambio y estamos jugando ahí al hacerle el cuento no es un problema social como les digo cultural y también político la otra parte es que este estado si se ha recrudecido políticamente lo hemos visto el ejército ahora está en la calle es más su nivel de represión que tenemos pero como deciríamos esa represión no es nada cuando existe la conciencia y la voluntad de cambio pero con claridad hacia donde queremos llegar porque yo creo que un gran problema que hemos tenido como sociedad es la manipulación que nos ha dado el neoliberalismo que todavía tenemos que estar discutiendo de que oye pero por qué quieres seguir con este sistema pese a las grandes desventajas yo sigo peleando ahorita que dicen pero por qué este es tan malo el PRI porque es tan malo continuar hoy 36 años no es que yo diga que es malo el color son 36 años y cada vez peor y le digo ahorita estamos a un punto de colapso económico que el momento que el sector financiero internacional cierre la válvula del financiamiento en México con qué pagamos utilidades y eso viene una moratoria a la deuda y el principal afectado ahorita esa moratoria son el pago de pensiones el Estado ha agarrado el pago de pensiones para pagar su deuda la venta de CETES no está recuperando la amortización de los CETES anteriores o sea y el Estado no tiene cómo pagar su deuda anterior está pagando porque tiene algunos manejos de los bonos de desarrollo que los está canalizando a pagar CETES y parte para los pensionados que están ahorita por el momento en que digan no tengo dinero aquí agárrense porque es la salida de capitales de la burguesía los primeros que van a ir son ellos y esto va a implicar devaluación inflación recorte de gasto y agarse quien pueda bueno mi mensaje es ese nuestra lucha no solo por las unas sino es una lucha de visión de conciencia de cultura a un soldado alemán le preguntaron por qué por qué cree que perdieron la segunda guerra mundial y él dijo porque nos falló la propaganda o sea si logramos canalizar el pueblo a una dirección lo logramos en ese sentido entonces aquellos se dirigieron hacia la guerra fue una locura nosotros tenemos que dirigirnos a otro lado un objetivo social por nosotros mismos por nuestro país bueno yo aquí terminaría gracias entonces quiero hablar un poco de la política y cuál es la actitud que hay que tener estudiantes jóvenes intelectuales actuales posibles de ante la política pienso que la política tiene como tres constelaciones le voy a llamar así un poco en la terminología de Walter Benjamin tres constelaciones tres momentos uno el punto de partida estable de un sistema político organizado piensen ustedes Estados Unidos 1776 hacen una constitución y logran permanecer hasta hoy es un sistema que funciona durante más de dos siglos y que y estable eso sería la primera constelación no tengo tiempo no puedo extenderme pero es toda constelación llega un punto crítico en que empieza a tener una involución crítica es justamente la pérdida de la hegemonía de los grupos dirigentes del bloque histórico en el poder diría Gramsci Estados Unidos como dice Wallerstein está en una crisis total de hegemonía la ha perdido en el mundo y tiene una crisis interna Trump es la expresión de la conciencia norteamericana que ya no es más hegemónico Trump querría volver a la Estados Unidos hegemónico después de la guerra donde tenían en sus manos la hegemonía militar política ideológica etcétera y eso ya está en el pasado irremediable porque Estados Unidos está en crisis y no es más hegemónico ahora está la China está el poder europeo la misma Rusia que se recompone y que decir hasta la India entonces esa es la primera constelación que está terminando en crisis pasa la segunda la segunda constelación es el momento crítico es el momento de la crisis del sistema piensen ustedes un poco 1800 1823 esos años donde entra en crisis el imperialismo o el imperio español por muchas causas y México encuentra la nueva España una coyuntura de una cierta liberación que lo va a llevar a una situación ya no colonial sino neocolonial de la que no hemos salido nunca pero es una etapa crítica negativa del sistema bueno ahí estamos en este momento porque realmente la crisis de México es tan profunda que es posible que los grupos en el poder digan sería bueno un relevo para que fracase para que levante este muerto que muy difícil que lo pueda resucitar o es decir no creamos que tampoco se piensa entregar un gobierno porque todo anda bien sino al contrario quizás pagará los costos de una crisis irreversible y entonces hay que tomarlo con cuidado subjetivamente porque el paquete que se recibe es una bombita es como se dice ganar en la rifa el tigre ¿no? y ahora el tigre está ahí y habrá que domarlo es el segundo momento es el momento negativo sería el momento revolucionario si es que la revolución es posible la revolución del 17 fue una revolución prácticamente instantánea o la revolución cubana en pocos días se resuelve y empieza la construcción de la tercera constelación que es la construcción del nuevo sistema no creo no creo que estemos ante el hecho de una revolución de ese tipo no están las condiciones dadas para una revolución como la rusa ni la cubana ni la que quisieron hacer los sandinistas y miren lo que ha terminado el pobre Ortega Ortega fue gran comandante del sandinismo y miren que se ha transformado en un tiranuelo tropical es problema entonces las cosas en la política son complejas y pueden variar entonces estamos entre la negación de un sistema que se cae y la necesidad de la construcción de algo que viene estamos ahí y entonces ante eso se preguntan aparecen ciertas preguntas primero ese proceso ha durado casi un siglo porque desde 1917 la constitución con la etapa de seis años de Lázaro Cárdenas que fue una burguesía naciente nacionalista lo cual es muy positivo que logró justamente nacionalización del petróleo del gas del subsuelo para darle a la burguesía nacional posibilidad de un desarrollo todo eso se ha terminado las reformas estructurales han entregado lo que había logrado Cárdenas y estamos peor que en 1917 hemos perdido este último siglo prácticamente entonces el cambio que enfrentamos no son ni siquiera los 75 años del PRI sino más todavía es más profundo la crisis que nos encontramos entonces es una crisis agotamiento y ahora que es mi pregunta lo que se viene pongamos que fuéramos optimistas la esperanza no es lo mismo que el optimismo porque la esperanza nunca se pierde y hay que ser más bien pesimista para aguantar los fracasos el buen político en el fracaso se recuerda de los triunfos y no queda agotado y cuando vienen los triunfos se acuerda de los fracasos y no festeja tanto entonces ahora que puede que venga un triunfo cuidado recuerden los fracasos no festejemos mucho porque el festejo subjetivamente se puede transformar rápidamente en lo contrario y va a ser inevitable porque dice el cuento popular que cuando el barco se hunde huyen las ratas pero las ratas se suben a otro barco y el otro barco para ganar las elecciones las recibe y está llena de ratas y esas ratas van a dormir un tiempito pero después se van a despertar no han cambiado subjetivamente son igual que antes corruptas piensan en lo propio no en el servicio del pueblo y eso está dentro del barco ahora que se lanza a la mar llena de ratas cuidado no seamos tan optimistas dije que mis observaciones iban a ser subjetivas pero políticamente objetivas entonces revolución no hay en el futuro revolución es cuando se cambia el tipo de estado el tipo de sistema económico nada de eso va a haber poquito quizás tengamos que de inmediato llamar una constituyente del cual no se ha hablado para que no fracase y empezar desde una constituyente una reforma del estado a fondo porque el estado no se puede ocupar el lugar dentro de las funciones ya definidas porque no por ser buenos vas a funcionar bien si el estado está mal construido el que entra se corrompe aunque sea bueno hay que cambiar el estado y el estado se lo cambia desde una nueva constitución pero con una nueva subjetividad y de donde sacamos la nueva subjetividad de la gente honesta que piensa servir al pueblo que no le interesa ganar un sueldo y todo lo demás donde lo hemos formado no hemos tenido escuela de formación política y como no tenemos escuela de donde va a salir por un milagro no entonces pongámosle como dicen los pianistas un un poco de silencio a la orquesta la reforma que viene el dicho reforma será aparente o será profunda esa será más bien la cosa o es decir si es que va a dar para empezar a ser en el futuro una revolución o si simplemente se va a corromper al poco tiempo y nos encontraremos de aquí a tres cuatro años en una situación semejante hay que ser realistas y realistas no significa no tener esperanza ni no tener principio pero tampoco hay que ser ilusos de creer en los milagros no es tan fácil ganarle a Alemania todos los días pero entonces ya estamos a nivel de Alemania no no le ganamos Alemania una vez pero podremos perder las próximas diez entonces hay que ser tranquilo y mucho más mesurado en nuestros juicios de ahí entonces como ningún sistema político es perfecto ninguno inevitablemente se van a cometer errores y eso en el mejor de los casos posibles por la condición humana el asunto es que no sean mayores y se puedan corregir y para eso hay que tener principios pero lo que pasa es que no estamos de acuerdo cuáles son los principios políticos principios que son éticos y ustedes dirán principios éticos significa cumplir los valores no los valores no se cumplen y hay valores y si hay valores son secundarios los principios éticos son muy distintos y no tengo tiempo de explicarlo el primer principio ético que debe tener todo político es afirmar la vida de los ciudadanos en su corporalidad da de comer de beber dar una casa dar una educación son esos los principios materiales éticos y esos son principios y para eso doy mi vida pero tengo que estar dispuesto a dar la vida y donde forma esa subjetividad Carlos Mujica el gran ético político uruguayo dice eso se logra primero que todo en la familia miren que notable y nuestra familia está en crisis porque si yo encuentro algo en la calle ya ayer mismo lo pensaba y digo que suerte me encontré una billetera llena de dinero y me lo guardo me pasó en Londres desde que me dejé un suéter en un parque y dije ay mi suéter y hacía medio frío entonces al día siguiente fui al parque y fui a buscar el jardinero y le digo mire usted no encontró por allí un suéter entonces fue a su pequeña cabina donde tenía sus instrumentos dos por dos en el parque y de un clavo sacó me dice es este suéter no me digas gracias me lo puse dije estoy en Londres pero no en México eso se aprende en la casa pero ese ese jardinero ese es lo que necesitamos de presidente un no corrupto como es el candidato de Morena personalmente el asunto que habría que contar con unos 50 mil o 80 mil o medio millón de gente igual entonces si ya podríamos empezar a tener una burocracia que no se robara todo lo que le cae en manos lícito o ilícito entonces principios éticos primero afirmación de la vida de la gente segundo segundo principio ético nada hago que no sea por consenso de la comunidad es el segundo principio democrático yo no puedo tomar decisiones sino como conclusión o a discusión con la comunidad al nivel que sea el barrio el alcaldía ahora o el municipio la gobierno o el o el país tomo como propio el consenso de la gente y ejerce un poder obediencial el representante es un obediente no una autoridad tiene un espíritu de servicio jamás de ejercicio en la autoridad entonces esas cosas ¿cómo se aprenden? en escuelas escuelas de política ¿dónde están las escuelas de política de Morena? bueno estamos construyendo a uno que asisten 50 personas tendría que haber millones de personas asistiendo a escuelas de política subjetivas éticas entonces ¿estoy esperanzado? sí ¿soy optimista? no porque no veo de dónde se haya formado esa gente no sé no nace de generación espontánea como las hierbas y las hierbas nacen pero a veces son malas y entonces mejor que no nazcan quiere decir entonces que hay que tener el tercer principio es un principio de efectividad tengo que hacer cosas posibles no de un realismo graso sino de un realismo con principios si esto no es posible no lo intento intento algo menor pero posible y lo hago en consenso con la gente y en afirmación de la vida de ellos como un servidor como creo el espíritu de servicio en los representantes pero junto a eso hay que ahora sí estructuralmente crear algo nuevo en la participación institucional constitucional del pueblo en la base en el barrio en el pequeño aldea tiene que haber una asamblea popular que por democracia directa por ejemplo gestione los fondos de la alcaldía o el municipio y haya democracia directa en la base y luego haya representación y haya un poder ciudadano de participación como está la constitución de Venezuela que hay poder ejecutivo poder legislativo poder judicial y poder participativo y este poder puede deponer a los jueces y hasta puede deponer al presidente participación pero no participación que se politiza como el distrito federal se llaman 1200 comités barriales y después de elegidos se los quiere meter en el PRD para que hagan votar no es potenciar la participación real del pueblo para que la gente pueda tomar decisiones y que las decisiones que toma se cumplen primero en lo económico es decir en el recurso del barrio o de la alcaldía y luego en las cuestiones de seguridad por ejemplo la base el barrio decide hacer una protección de su seguridad por medio de una policía del lugar y esa policía que sea no perseguida sino apoyada por la policía del estado representativo porque esta sería la policía participativa o comunitaria las policías comunitarias han sido metidos presas en nombre de la soberanía olvidando que lo único soberano es el pueblo y no el estado ni el presidente ni el gobernador ni la policía soberana es el pueblo entonces necesitamos ahora sí empezar una participación pero no voluntaria institucional y tenemos que aún en la constitución de lo que era el distrito federal yo personalmente insistí en que se institucionalizara la participación no se logró es un sistema representativo no participativo y entonces por más que el representante sea servidor al fin se corrompe solo si hay participación institucional con autoridad de deponer la autoridad representativa entonces la corrupción es posible de ser perseguida porque el que tiene que perseguir a los corruptos no es solo el poder judicial es el pueblo mismo si tiene poder sobre el corrupto y lo puede deponer eso tiene que ser constitucional y legal eso sí habría que lograrlo como transformación entonces el sistema no es perfecto pero tiene principios éticos y los principios éticos se educan se enseñan pero también se instituyen en las leyes y eso sí sería la nueva constitución que habrá que realizar de ahí entonces que mi actitud sería cauta muy cauta vamos a ver qué pasa no entrego mi alma por lo que viene ni pongo mi mano en el fuego la guardo para proteger a la gente y dar un golpe si es usado ese poder en contra de la gente tenemos que ser inteligentes ante lo que venga apoyar lo que sea interesante e importante y oponernos a lo que sea no en la línea de la justicia justamente en favor de los más pobres tiene que ser un optimismo muy mesurado muy mesurado subjetivamente más bien dubitativo más bien que juzgue aunque colabore por eso que es del intelectual no entregarse ideológicamente apoyar un gobierno aún en sus injusticias porque soy el intelectual del partido no no es un intelectual orgánico diría Gramsci nunca es un intelectual del partido es un intelectual del pueblo y ustedes son intelectuales del pueblo y tienen que formarse ahora tienen que formarse políticamente esta es la oportunidad de ustedes además de ser ingenieros de ser abogados de ser lo que fuere vayan haciendo una lectura política como ciudadano y teniendo una madurez que les permita ser la nueva generación para el futuro yo creo que en el mejor de los casos lo que va a acontecer sería crear espacio para transformaciones mucho más profundas en el próximo futuro pero como tal no creo que pueda ser demasiado pero si ciertas decisiones estratégicas recuperar el petróleo el gas la riqueza el subsuelo recuperar el campo donde los campesinos vuelvan al campo o puedan vivir del campo recuperar una cultura nacional porque somos colonias mentales del eurocentrismo y el americanismo se propone que hay que estudiar el inglés empecemos por estudiar bien el castellano cuando uno ve a un alumno dar sus exámenes no se imaginan ustedes el horror de ortografía si ni saben castellano como vamos a estudiar el inglés primero estudimos lo nuestro entonces un cierto nacionalismo cultural de la descolonización epistemológica nuestra universidad la metro es en su gran parte y gran parte del claustro eurocéntrica en todo en la historia en la visión del arte en la visión de la historia de la técnica imitando lo que hacen otros países y no creando lo propio tenemos que empezar por casa yo no he hecho nunca una encuesta pero si la hiciera ustedes se darían cuenta si yo digo una flor es una rosa pero si yo digo un cuadro ah es la Yoconda y si es una catedral ah es Notre Dame y si es una música ah es Beethoven y si es una estatua ah es una estatua griega eso es eurocentrismo nos olvidamos de lo nuestro ni lo conocemos a veces yo en mi discurso digo a ver díganme quién es Tlacaelel les cuesta a los alumnos decir quién es primero algunos los no escuchen nombrar por primera vez y otros ni saben quién fue ni qué época ni cuál fue su mérito fue el que organizó el imperio o el estado Nahua de los aztecas fue como un rómulo y rémulo mexicano en Italia todos conocen el rémulo el rémulo que tomaba leche de la loba nosotros tenemos el nuestro y nunca ni lo conocemos a veces ni lo veneramos tampoco habría muchas cosas que decir pero mi actitud subjetiva es entonces los ojos abiertos no entreguemos nuestra alma a nadie guardemos un espíritu crítico colaboremos actuemos positivamente creativamente ayudemos a que las cosas se cumplan y critiquemos cuando haya que criticar y también con mesura porque tampoco se pueden pedir penas al hormo entonces no le podemos pedir demasiado un partido nuevo que no ha podido formar su gente todavía pero que ya es tiempo que lo empiece a hacer estaba viendo una muy linda película joven del joven Marx no sé si la han visto en la internet joven Marx y el joven Marx se enfrenta a la liga de los iguales y les exige que piensen una teoría que sin teoría no van a ningún lado porque es una praxis que se agota rápidamente y pierde su destino porque no tiene la brújula entonces la teoría la van a dar ustedes los intelectuales orgánicos del pueblo fórmase para eso sean responsables no entreguen su alma a nadie sean críticos pero al mismo tiempo sean responsables y actúen y ayuden a que este pueblo pueda cambiar de poco a poco hacia cambios muy superiores que tendrán ustedes que cumplir cuando tengan ya más de 30 y 40 años y ahí les va a tocar a ustedes el tomar el comando del país fórmense bien para eso gracias Gracias.